hola desde el humanismo reflexionemos cuba eeuu el fin de los embargos se ha dado un hecho que aspira a ser histórico el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países que recordemos rompen relaciones quitan sus representaciones diplomáticas a partir de uno de los hechos más graves del siglo 20 y de toda la humanidad gracias a la insensatez la locura de fidel castro que convence a nikita khrushchev de poner misiles nucleares en la isla la humanidad en octubre del 62 estuvo así de llegar al caos nuclear por una irracionalidad de mente de castro entonces eeuu pone un embargo comercial a la isla este embargo ha servido durante años y años de tarugo si tarugo ese palito que se pone al lado de las plantas para que sostengan a esta planta este palito era el embargo con el cual fidel castro justificaba el subdesarrollo la pobreza en fin el desastre económico del socialismo cubano como es que sobrevivía el socialismo cubano pues no gracias a su eficiencia propia no sino al apoyo primero de la unión soviética y después de venezuela que pasa entonces que viene el desastre para este país productor venezuela recordemos a chávez le toca la jauga de 110 dólares por barril y ahorita estamos bajando de 50 dólares por barril y según algunos especialistas esto va a llegar a 40 o más abajo de 40 la economía la situación de cuba se hace perfectamente inviable en lo económico y lo sabe bien raúl castro entonces se da este hecho en donde el liderazgo emergente de el papa francisco convocando a ambas partes a tratar de tener gestos humanitarios que puedan acercarlos y tiene resultado estos dos grados menguantes por un lado el de raúl castro un dictador de una monarquía hereditaria que viola derechos humanos que quita libertades una cosa atroz y por el otro el liderazgo menguante de barack obama que va en caída libre le acaban de poner una tranquisa electoral tienen los republicanos las dos cámaras bueno estos dos liderazgos menguantes se apoyan en el liderazgo con autoridad moral y emergente del papa francisco llegan a un acuerdo histórico cuál es el gran reto el gran reto es que este gesto histórico esa apertura que se promete de parte de eeuu no llegue a ser un regalo inmerecido para un dictador suelo como raúl castro y se convierta se propicie para que se acabe el otro embargo si el embargo que le tiene el gobierno castrista a los cubanos donde les embarga sus libertades fundamentales donde les embarga su futuro su información es terrible lo que sucede en cuba es un país que sufre muchísimo por esa dictadura que no permite ningún tipo de pluralidad no respeta los derechos humanos más fundamentales y mantienen una miseria y un control aberrante a su población esperemos entonces que este gesto de que se acaba ese o que está por acabarse ese embargo comercial propicie que se acabe ese embargo en contra de los derechos humanos y las libertades fundamentales que el régimen dictatorial de castro tiene sobre los cubanos para yo influyo rodrigo iván cortez y y y y Gracias.